hey muy buenas bienvenidos a mi canal de youtube soy alberto morcu bienvenidos a otro vídeo de morcu charlas vídeo blog vídeo blog diario hoy toca meter series encuestas para trabajar la subida probando la máscara f3h vale esta máscara es diferente a las otras mirad es como un soto casco que se suele llamar te llega hasta aquí arriba no sé si será bien tenéis este esta posición o bien como braga normal o como buff o bufanda luego protección anti polen vale el lavable reversible y tenemos aquí como curiosidad que no sé para qué es un bolsillo aquí no sabría deciros qué utilidad podríamos darle al bolsillo este no sé y luego también aquí justo donde la nariz lleva como un hierro para acoplar muy muy bien a la forma de la nariz vale bueno yo creo que ha quedado claro es de la marca naromas que estáis viendo todos estos días varias máscaras y recordar que muy pronto vamos a hacer sorteo tanto en el canal de youtube como en él en la página de trail running españa de facebook vale en cuanto hagamos el artículo para naro haremos el sorteo de unas de las bufandas o máscaras vale para corredores yo tengo varios modelos tanto para correr para esquiar bicicleta y os voy a ir comentando durante estos vídeo blogs más o menos que creo yo que utilidad le podemos dar a estas máscaras está esta me gusta también es muy versátil vale nada cuestas cerca de 200 metros en liso y unos 60 metros de desnivel cada cada subida aquí media hora italia o son y 22 o hasta y 50 vale yo o sea llevo 22 minutos hasta y 50 así que yo lo que hago es darle a la y nos vamos para arriba despacito porque parece que no pero es una cuesta acá de la leche yo creo que voy demasiado obligado siempre me pasa lo mismo hoy ese es ponía probabilidad de de nieve frío viento pero no hace viento el cielo sí que es verdad que que está muy blanco pero nieve no tiene mucha pinta que hacemos con estas cuestas intentar subirla todo lo posible corriendo pero que sale una media de inclinación de un 30 es yo os dejo la foto del estraba del segmento cuando digan las piernas paro paro y andamos de prisa subir y bajamos hasta ahí estoy hablando bajamos despacio y nada un minuto abajo y para arriba venga ahora seguimos hablando bueno ya está casi el entrenamiento ha terminado pero ahora mismo me marca una hora de entrenamiento iremos metido los primeros 20 minutos tres kilómetros y algo de rodaje su hábito para calentar y ahora llevo 7 así que otros tres kilómetros y algo haciendo cuestas ahí y le he metido 536 positivos vale en esos tres kilómetros y algo más o menos entrenamiento de los buenos vale ya rodajito a casa suavito y y a comer ya seguir trabajando así que nada a la máscara pues bueno está diferente se nota la respiración con esto para hacer series por ejemplo voy a tirarme para aquí esta máscara para hacer series pues os diría que no pero radio para rodaje sitios fríos casco de la bici para la moto lo podéis poner así como hemos dicho se queda muy 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 bien ajustado aquí esta no sabría deciros si se empaña habría que probarla con gafas para para decirlo la vez y la próxima vez me traigo las gafas de sol y os lo digo es que parecía que iba a estar más nublado y al final no al final hace sol y citó que se hayan ido las nubes bueno y todo esto para despedirnos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así os agradecería ser ahí nada nos vemos en otro vídeo blog que en otros morcucharlas vale siempre fuertes compañeros un saludo chao y